Vamos a hacer ahora una variable continua. Dice, se han medido los metros de Lora de 110 barcos. Como son 110 barcos, si pongo los números, me muero haciendo las cuentas. Ahora no, con el ordenador. Pero, es Lora. ¿Por qué? ¿Eh? Es una variable continua. Vamos a hacer lo mismo, pero con una variable continua. Entonces, lo que se hace es, hace intervalos. ¿Vale? 13,5, 14,5. Y cuento, ¿cuántos barcos tienen de Lora entre esas dos medidas? Que son 9. 14,5, 15,5. Son 26. De 15,5. A 16,5. 38. El Lora es el largo que tiene el barco, ¿no? ¿Por qué no le llaman largo? Esto es como los abogados, como los abogados y eso. Que se tienen que hacer sus palabras para cobrar. Vamos a inventarnos un vocabulario nuevo para probar. Lo informático no. Lo informático. Un disco duro. Es un disco duro. CD-ROM. CD-ROM, guillo. Compas D, disco compacto de memoria de solo lectura. Es que es así. ¿Es que los ladrones son más viejos de las putas? Y ahora dice, calcula media, mediana. Bueno, lo que se hace con esto es hacer una columna nueva que es la XY. Que es la media de cada intervalo. Tú sumas 13,5 más 14,5 y te da 14. Y lo pones. Y ya te queda una discreta. O sea que la única diferencia es que hay que hacer esta columnita. Que es la media de cada intervalo. Me ha quedado al revés, pero me da igual. Y para hacer la media y todo es lo mismo. Con lo fácil que hace esto con un ojo de cálculo. Para hacer la media hago XY por F6. Esto lo meto yo en un ojo de cálculo. Y en dos segundos lo tengo hecho. Y esto me da 126 más 390 más 608. ¿Te has dicho que es un largo? ¿Y qué es un cabo? No puede ser. Ah, vale. Entonces la media es la sumatoria de las XY por FI partido la sumatoria de las FI. En este caso sería 1768 partido los 110 barcos que hay. He sumado la longitud de todos los barcos y la divido entre el número de barcos que hay. Y me da que es 16,07 metros de eslora. Si fuera más yo sería esloro. Desviación típica. Pues tengo que hacer XY cuadrado por FI. Esta columna. O sea, hago esta por esta. Aquí estáis viendo el vídeo que lo puedo hacer para adelante. Porque para abrirme a mí poniendo números. Con que sepa lo que tiene que hacer. Tiene bastante. Yo creo que lo que quiero hacer es llevar un barco. Yo creo que lo que quiero hacer es llevar un barco. No sé cuántos barcos hay en el mundo. No hay nadie entre ellos. ¿Eso se lo dice Albert? Béjitas de casa. ¿Alberti? Bert, Bert. ¿Por qué la fórmula es el sumatoria? Significa que lo suma. 28.560. La varianza era. La sumatoria de las XY cuadrado. FI. Partido de la sumatoria de las FI. Menos la media al cuadrado. O sea que sería. 28.560. Entre 110. Menos 16,07 al cuadrado. Y da 1,39. Lo que te dije ayer. Lo repartía que está. Esta está poco repartida. Fíjate porque la mayoría están aquí. Hay 38 aquí. De aquí hay todavía. Pero de esto hay muy poquito comparado con... Entonces lo mínimo que puede ser la varianza es 1. Si son todos iguales. No, no. Que va. Lo mínimo que puede ser 0 si son todos iguales. Y la desviación típica es 1,18. Vamos a poner. Seguimos con cositas fáciles. La moda. ¿Cuál es la moda? Pues la moda es lo que más se lleva. Lo que más se lleva es tener un barco... ...de entre 15,5 y 16,5 metros.